Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quédate en casa con Elvis, el número 218. Hoy día es un capítulo distinto, va a ser un capítulo más cortito porque está dedicado a un momento especial. Se me ocurrió cambiar de plan porque tenía otra cosa para esta semana, pero considerando que hoy es la vigilia de las velas en Graceland, quise hacer este capítulo especial, recordando un poco este momento solemne que quizás mucha gente no entiende. No saben a qué se refiere uno cuando dice la vigilia de las velas o el candlelight, no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés, pero es un momento muy emotivo para los fanáticos del rey. Entonces quiero un poco contarles de qué se trata, de por qué nace esta historia, cuándo nace, qué se hace en la vigilia de las velas y dónde se hace. En fin, detalles que a lo mejor ustedes desconocen y que es bueno saber. Así que bienvenidos al capítulo 218, espero que te guste, que lo compartas, que lo comentes y por supuesto que si te quieres unir al canal, bienvenido. ¿Qué pasa cada año? El 15 de agosto es la noche en Graceland, en Memphis precisamente, lo que nosotros conocemos como la vigilia de las velas. Entonces eso vamos a hablar hoy día, pero antes de entrar en tierra derecha, tengo que recordarte que este 31 de agosto es el Elvis Fest Chile. Estamos ya también en tierra derecha, nos quedan muy pocos días, también nos queda menos de la mitad de las entradas, así que si quieres asistir al único festival de tributos a Elvis en Latinoamérica, tienes que asegurar pronto tu entrada y estar en el Rotary Club el 31 de agosto. Así que ojo con eso ya y también saludar a los amigos que nos ayudan a hacer posibles estos programas. Espacio Análogo, otro espacio musical, los mejores discos de vinilo, de Elvis y de todos los artistas que a ti más te gustan. Y mis amigos de Ferretería Piolín en Talcahuano, gracias también Ferretería Piolín por estar con nosotros. Ya te cuento un poco por qué es tan importante este momento, por qué, qué sucede cada 15 de agosto en la noche. Que los fans, por supuesto, viajamos, viajan, yo he ido solo una vez, pero he estado allá, a hacer un homenaje al rey, a Elvis. Conmemorando cada año la partida de su muerte. Y eso ocurre obviamente el 16 de agosto, pero es la noche previa, la noche del 15 de agosto de cada año, cuando los fans se reúnen en las puertas de Graceland y entran simbólicamente a hacer un saludo. Esto y se va encendiendo velas, tal como las que tengo aquí encendidas yo, que parte totalmente oscuras en penumbras, pero de a poquito se van encendiendo y termina todo completamente iluminado. Te voy a mostrar una foto aquí. Tengo algunas fotos. Aquí hay una, por ejemplo, que estoy en la tumba de Elvis, de noche, el día de la vigilia. Y así aproximadamente se ve... Ahí está la familia al fondo hablando, mientras toda la gente está con sus velitas encendidas. Rindiendo este homenaje. Es un momento, la verdad, que es muy simbólico, muy, muy emotivo. Y... La presencia del rey, ¿ah? ¿Qué tal? La vela se está ahí alterando un poco. Y resulta que es muy bonito, la verdad, que es muy emotivo. Dan ganas de llorar porque uno se pone sensible de estar ahí. Y la tumba está completamente abarrotada de flores, de lienzos, de pancartas, de los fanclubs de todo el mundo. Créanme cuando les digo que de todo el mundo hay gente ahí que está presente. De Chile va un grupo siempre, todos los años, del fanclub Elvis Chile, el fanclub oficial de acá. Y es muy, muy, muy bonito. Así que la verdad es que les quería contar un poco de cuándo nace esto. Porque en el fondo algún minuto tuvo que nacer, ¿cierto? Algún día tuvo que empezar esta vigilia de las velas. Y cómo se dio, cómo se gestó este comienzo. Y la verdad es que cuando Elvis fallece el año 77, es enterrado en un cementerio, el cementerio de Memphis, que está por la misma calle de Graceland, pero hacia un costado. Al menos de dos meses es trasladado a Graceland, ya que había sufrido un intento de saqueo, una violación a su tumba. Y es trasladado a Memphis, a Graceland. Una vez que lo trasladan a Graceland, la ley de los Estados Unidos dice que se puede tener gente enterrada en las casas, pero tiene que ser abierto a público. O sea, se tiene que permitir la entrada de personas que quieran ir a visitar a esta persona que falleció. Entonces, con mayor razón, era en el caso de Elvis. El año 78, o el año después de la muerte de Elvis, prácticamente por iniciativa propia de algunas personas, llegaron a Graceland el día 16. Pero llegaron a visitar a Elvis a un año de su partida. Y el año siguiente, el año de 1979, al cumplirse dos años, resulta que andaba un grupo de fanáticos que pertenecen al fanclub Elvis Country. Y ellos andaban paseando por Memphis. Su presidente, el señor Georgian Reynolds, en algún minuto les dice al grupo que los andaba, porque habían viajado en una camioneta, en una van, aproximadamente 10 personas habían viajado para rendir su homenaje a Elvis a dos años de su partida. Y le dice al grupo con el que andaba que esto no podía quedar así, o sea, no podía ser que Elvis fuera quedando en el olvido. No lo iban a permitir. Porque él era muy importante para la historia, para el mundo, para los fanáticos. Y tenían que hacer algo. Entonces, ¿qué les dice? Perdón, que ando con un poquito de molestia en mi garganta, entonces, en alguna carraspera por ahí. Resulta que este fanclub que había nacido en Austin, Texas, ya llevaba sus años funcionando. Y le dice, este señor Reynolds, le dice, no podemos hacer esto, tenemos que traspasar un poco el tiempo. Y vamos a comprar a los negocios que hay aquí cerca velas. Entonces, encendamos velas para recordar a Elvis. Y eso hacen. Van, recorren los lugares más cercanos. Vuelven a Graceland el día 15 en la noche. Y resulta que en Graceland estaba el señor Harold Lloyd, que era un primo de Elvis, que había trabajado como guardia, también como portero. Y él estaba a cargo de Graceland ese día y los deja entrar. Los deja entrar ahí, pasadito la reja detrás y hacen un círculo. Estas personas y encienden velitas dentro de Graceland, detrás de la reja, digamos. Y esto es la primera vez que se hace la famosa vigilia de las velas. O sea, todo esto se le debe al fanclub Elvis Country, a su presidente, el señor Georgian Reynolds. Y ellos son los pioneros, los primeros que tienen la iniciativa de rendir un homenaje a través de la vela, la vela de la vida eterna, para que simbolizar un poco este homenaje a la partida de Elvis en 1979. Eso, por supuesto, que fue tomando cada vez más revuelo para el año 80, el 81 fue creciendo, porque resulta que ellos mismos se preocuparon de que al año siguiente invitar a más personas empezaron a correr la voz. Eran tiempos donde no había la tecnología de ahora, el internet que corre, que vuela, sino que eran llamados por teléfono, oye, vamos a Graceland el otro año, tienes que asistir, vamos a hacer un homenaje con velas, en fin. Y así esto fue creciendo. El año 1982, cuando las puertas de Graceland se abren a público, la cosa cambia, porque 1982 fue el año de apertura cuando la familia decidió que la gente podía visitar la tumba de Elvis. Esto fue, por supuesto, ya había un grupo mucho mayor de personas que estaban asistiendo y se empezaron a vender entradas ya para la casa, para conocer la casa, pero el día que se entra a la vigilia de las velas no tiene costo, es gratis, por si acaso, para que ustedes lo sepan. Si tú quieres visitar la tumba de Elvis, en otro momento, en otro día, te venden esta credencial. Esta es la mía, la credencial del día que yo asistí. Y, por supuesto, esto te da acceso a, lo voy a acercar un poco ahí, visita Elvis Entourage VIP Tour. Esta es la entrada mía de ese día, que la tengo, por supuesto, muy guardadita, y resulta que empezaron a vender tickets para conocer el museo, pero, como les digo, el día que se hace la vigilia de las velas, esto es gratuito. Ahora, ¿cuesta entrar? Hoy día, sí, muchísimo, porque los fanclubs del mundo se organizan para esto. Se inscriben, hay un orden de entrada a Graceland, entonces saben más o menos cuándo tienen que entrar. Por horario, porque ya empiezan a reunirse alrededor de las seis de la tarde, ya están ahí, para empezar a las nueve, a lo mejor de la noche, a ingresar a la tumba de Elvis, y esto demora horas. Horas, porque son miles las personas que asisten hoy en día a la vigilia de las velas. Es un momento de verdad que es muy emotivo, amigos. Yo ojalá que algún día todos ustedes puedan visitar Graceland, rendir ese homenaje con su velita, y como les decía, los fanclubs del mundo se organizan, van con poleras especiales para cada fanclub, para cada país, y la gente que no pertenece a algún fanclub tiene que esperar en otro sector. Los fanclubs esperan al lado donde está la capilla. Y por ahí entran primero en orden a rendir su homenaje. Es una pasada muy rápida por la tumba, pero suficiente para rendir este homenaje nocturno al rey. La noche del 15 de agosto de cada año. Después de eso pueden entrar las demás personas, que también lo hacen. Hay muchos famosos, hay gente del mundo Elvis, la familia siempre está ahí, ahí en las puertas de Graceland, donde ustedes pueden ver caminando aquí a Elvis, está la familia ahí, mirando todo esto. Ese día no se puede acceder a la casa, por supuesto, sino que solamente a la tumba que está acostado al lado de la piscina. Hay muchas adornos florales, por ejemplo, aquí pueden ver algunos. Esto es de noche, está iluminado, esto es del año 2012. Y los fanclubs son muchos, muchos, muchos. De hecho, aquí hay una fotito con mi amigo Guillermo Reynoso, y estamos con el fanclub de los amigos de Argentina. Pero pueden encontrar de Japón, de Marruecos, de Europa, de Canadá, en fin, México, de Sudamérica, mucho Brasil, es muy potente en cuanto a fanáticos de Elvis, Argentina igual, de Perú, en fin, hay muchas fanaticadas que ese día va a rendir homenajes. Miles de personas van esta noche, la noche del 15 de agosto de cada año, a rendir su homenaje al rey. Hoy día, ya no solamente la vigilia de las velas, hoy día es la Elvis Week, la semana de Elvis, donde se comienza la semana previa, dependiendo el día que cae, por supuesto, hoy día es viernes, va a comenzar el viernes de la semana pasada. Todos los actos conmemorativos empiezan, hay amigos de Elvis, familia que hacen charlas, exposiciones, los fotógrafos, gente que trabajó con él en películas, mucha, mucha gente asiste a la semana de Elvis, y a distintos, no solamente en Grey's Land, al frente, en la carpa, en auditorios, en hoteles, se hacen exposiciones y se vive una semana, pero muy intensa, con cantantes en las carpas, pero demasiada actividad, de verdad que hay muchos amigos. Algunas son carísimas, otras son gratis, hay de todo. Pero es un lindo momento para que la fanaticada de Elvis se reúna en torno a la figura del artista más importante del siglo pasado. Como les digo, les quería contar esta historia, me parece súper interesante saber un poco más de cuándo nace esta tradición, pero les voy a seguir contando un poquito más, luego de saludar a Funelaria Cristo Rey, gracias amigos de Funelaria Cristo Rey, a ver si nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, a Presley Burger, nuestros amigos de Antofagasta, local de Rica Aventura, en Antofagasta, que tenemos un tributo a Elvis este sábado, va a estar Sergio Petit ahí, tributando al rey, en Presley Burger, y por supuesto Jorge Álvarez, ya asociados, experto en asesorías tributarias, laborales y contables. Gracias Jorge Álvarez por también estar con nosotros aquí ayudando. Una foto más de la tumba de Elvis de día, y la otra pertenece a la tumba de Elvis de noche, el mismo año. Como les decía, es un momento tremendamente emotivo, y se da la posibilidad de ver a mucha gente, a muchos famosos, de conocer a personas de la familia, cada persona que va trata de obviamente de mostrar que pudo compartir con Elvis a través de la venta de una foto, de un libro, de un momento de su vida que compartió con Elvis. Por ejemplo, no sé, una actriz que compartió en alguna película puede vender una foto junto con Elvis, y tienes tú la posibilidad de comprarla, y además tomarte la foto con esta actriz. O cualquier persona que haya tenido una pequeña ligazón con Elvis, ya va a estar ahí presente, tratando de sacar alguna ventaja de esto, y por supuesto para uno como fanático, también tiene la posibilidad de estar cerca de esta gente, y a lo mejor conversar e interactuar. Es bastante entretenido, es bastante emotivo, y ojalá que de verdad todos puedan asistir a este momento. Yo creo que el señor Georgian Reynolds jamás, jamás se le ocurrió lo que ellos hicieron una noche de un 15 de agosto del año 79, como un pequeño homenaje comprando velas y reuniéndose en círculo detrás de la reja de Graceland, se iba a transformar en lo que es hoy día, la Vigilia de las Velas, un evento que es transmitido por internet, por las redes sociales, para todo el mundo. O sea, si ustedes hoy día en la noche se conectan a graceland.com, o googlean Vigilia de las Velas, van a encontrar en vivo la transmisión de lo que está pasando en Graceland. Van a poder ver, a lo mejor, identificar a algún conocido, porque los fanclubs, como les digo, viajan todos los años. Amigos, van a poder encontrar gente de la familia, que ahora van quedando menos, pero están. Seguramente la nieta de Elvis va a estar, Riley va a estar ahí presente, haciendo algún tipo de discurso. Pero es un momento que quería contarles a ustedes cómo nació, cómo se gestó la famosa Vigilia de las Velas. Así que gracias nada más que al señor Reynold por haber inventado esto, que hoy día es el homenaje más grande a un artista fallecido, a una persona fallecida que existe en el mundo. La Vigilia de las Velas ya pasó a ser una tradición, avalada, por supuesto, por la familia de Elvis, que lo permite y que deja que esa noche, esta noche, la del 15 de agosto de 1979, comenzara, pero hoy día, el año 2024, todavía se mantiene y es visitada por miles de personas cada noche. O sea, la calle se cierra, la policía corta el acceso a la Elvis Presley Boulevard en ambos lados, o sea, no circula nadie. Solamente desde cuadras de distancia, solamente puedes entrar a pie. ¿Por qué? Por seguridad también, porque recuerden que han pasado accidentes producto de gente que conduce a exceso de velocidad, alcohol, en fin. Pero hoy en día esto está muy, muy organizado y se puede ir con total seguridad. Ahora, vayan con paciencia, porque como les digo, son miles y miles de personas que asisten y cuesta un poco a lo mejor de repente estacionarse cerca, pero o pasan demasiadas horas entre que tú llegas y puedes pasar por la tumba de Elvis porque es una fila eterna. O sea, imagínense juntar a a lo mejor 20.000 personas haciendo una fila para pasar uno tras otro como hormiguita para rendir su homenaje, dejar una flor, dejar una foto por la tumba del rey. Así que espero que les haya gustado, amigos, el capítulo 218 de Quédate en Casa con Elvis, dedicado a este momento bien especial, a la vigilia de las velas o Candlelight Vigil, Vigil creo que se pronuncia, no estoy seguro, que va a ocurrir hoy día a la noche y espero que ustedes la puedan ver en directo y si no, la pueden ver repetida, pero es un momento muy, muy emotivo. Espero que les haya gustado. Por supuesto, los dejo invitados a que me dejen un like, me dejen un comentario, se unan al canal si les gusta el contenido, lo que se está subiendo. Acuérdense que tenemos capítulos de Quédate en Casa con Elvis, la historia en español de las canciones cantadas por Elvis, Artistas Tributo, ahora se nos viene el Elvis Fest Chile, el 31 de agosto, hay mucho, mucho video para disfrutar y si te gusta todo eso, los panoramas que voy subiendo semana a semana con los shows tributos a Elvis en Chile, que tenemos muchos, así que si te gusta todo eso, te invito a unirte, haz tu aporte al canal, ayuda a que el canal se mantenga y que vaya creciendo para compensar un poco todo el tiempo que se le dedica a esto de investigación y de trabajo para este fin, poder llegar a tu casa, poder llegar a tu teléfono, a tu computador con información importante, con información española acerca de la vida de Elvis. Le quiero mandar un abrazo a los amigos del fanclub de Elvis Country, me uní a la página de ellos para también buscar un poco de información sobre esto y me llamó mucho la atención que la mayoría son gente muy adulta pero que sienten un respeto profundo por lo que hacen, así que un saludo para todos los amigos del Elvis Country, uno de los fanclubs más antiguos de Estados Unidos, así que espero que este video también les guste y les llegue porque obviamente se les va a enviar. Y a ustedes, espero que pasen por el canal, que por supuesto me ayuden a compartir los videos y que recordemos a Elvis siempre ahí en este lindo homenaje que se hace año a año, la vigilia de las velas y cada 16 de agosto estemos ahí con su figura más viva que nunca. Esta es una polerita de la Elvis Week 2019 ahí que está yendo puesto en este momento. Un abrazo amigos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Ahí hay una foto para el final. Chau, chau. 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 Chau.